El compañero Lenín Acosta. Lenín, vamos con usted. Así es, muchas gracias amigos de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados a esta hora en la del sitio, tal como nos informamos hace unos instantes en Hable Como Habla Matutinos. Nos hemos trasladado a este sector para llevar información de esto que ha ocurrido en este sector y es que han venido sujetos desconocidos hasta la vivienda de la familia Cáceres Castro y lastimosamente le han quitado la vida a esta persona de al menos unos 63 años. Estamos hablando de don Anastasio Cáceres Castro. Repito, don Anastasio Cáceres Castro ha fallecido aquí en este lugar, ya se encuentran sus familiares, ya ha venido la Dirección Policial de Investigación, Ministerio Público, Policía Preventiva para realizar sus labores, sus trabajos que por ley les toca. Repito, han asesinado varios disparos a don Anastasio Cáceres Castro hasta este lugar. Las autoridades pues están a la espera de obtener más datos, detalles para poder verificar y también confirmar lo que ha ocurrido aquí en este lugar. No sabemos todavía si el cuerpo será trasladado a la morgue capitalina, ya que esto se determina luego de su levantamiento y la fiscal de turno es la que toma esta determinación en este momento para que se lleve a cabo el traslado del cuerpo de esta persona hacia la morgue capitalina. Es lo que les podemos informar de lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos y completamente en vivo desde la aldea, el sitio Comayagua. Nosotros retornamos a los estudios principales del Canal del Balance.